La cifra de personas fallecidas por coronavirus en México sigue aumentando y esta vez ya rosa los 150.000 decesos. El país azteca ocupa el 13º puesto a nivel mundial con el mayor número de contagios que supera los 1.7 millones y lleva una semana en la que se ha superado tres veces el récord de contagios y de muertes por COVID-19. Se informó en conferencia de prensa que hasta el momento el país ha vacunado un total de 618.768 personas contra la COVID-19. México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022. En la primera etapa pretende vacunar al personal sanitario y en la segunda a unas 15 millones de personas de la tercera edad.